Exacto, esta parte del camino está muy bonita, es la primera parte, ya sin lluvia. Buena vista, estamos empezando este trail de Huckleberry Trail en Virginia, Blacksburg, Virginia, que lleva desde la librería de Blacksburg hacia Christianburg, al mall de Christianburg, donde está el Walmart, entonces vamos a tratar de lograrlo, y apenas voy empezando, ya se cansa, realmente es un camino muy sencillo, y está pavimentado, para empezar estamos haciendo este recorrido, ahorita nos vemos. Otra linda vista aquí, se supone que se debería de ver el hobbystay, pero hay mucha neblina, sigamos. Y se fue. Mira, me mola las ganchas, tenis, está padre el color. El parque, parque de béisbol. ¿Has perdido o qué? Adiós. Prega de béisbol. ¡Bien, cés! ¡No hay un gran árbol! Ok, entramos en el tuñel. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí en la entrada de christiansburg ahí arriba está el mall donde está el walmart es 13 kilómetros pero puta madre me fui bien lento y si casi tres horas poco más de tres horas obviamente caminando y checando todo aunque me termine de desayunar y pues es hora de partir entonces regresaré y ya nada más mi vídeo de que llegué a blacksburg